¡Sigma es su padre! Y mientras tanto vemos cómo lo trata de lanzar por allá al mismo Sigma y vamos a ver qué ha pasado. Una lucha triple amenaza que estamos viendo cómo va a llevarse a cabo entre el mismo Metal Shadow y el mismo Sigma. Lo trata de elevarse y lleva a ambos con esa tremenda pinza y vamos a ver qué ha pasado ahí del bala. Parece que va a volar, va a volar, va a volar ahora sí por encima de todo y sale con ese mortal hacia afuera y parece que lo acaban de agarrar hacia afuera y lo van a lanzar entre las mismas sillas ahora sí por chismoso y por trometido. Pero qué es lo que está pasando sobre esta noche. El público un tanto apagado, el público un poco silencioso sobre esta noche y así estamos viendo Dragon Kid, la joven promesa de la arena. Roberto Paz enfrentándose a Metal Shadow, el hombre que viene de la Ciudad de México, el hombre que ya estuvo en lucha y ve cómo ya se están pegando con todo. Detiene ese golpe, ve nomás cómo ya está tomando la ventaja sobre esta lucha, amigos Daniels. Ahora sí, cuidado porque Sigma llega al cuadrilátero interrumpiendo con las acciones. Y ahora sí, el mismo Sigma ha llegado para interrumpir a este luchador que hemos visto en zona 23, lo hemos visto en diferentes lugares y ahora vamos a ver qué va a pasar. Dos hombres que pues iniciaron aquí en la arena de Roberto Paz y que han tratado de llevar un futuro impresionante. El de Nessa tratando de brincar por encima de la tercera cuerda, parece que no se encontró con nadie. Ole, lo saca por encima de la tercera cuerda y está listo para volar. El hombre va a buscar algo más, va a buscar ahora sí con ese mortal hacia atrás. Oye, pero qué bonito, mortal hacia atrás, acabamos de ver por parte de Metal Shadow haciendo su especialidad, jugando con las cuerdas. Mientras tanto por otro lado Sigma está saliendo entre primera y segunda, impactando ahí hacia sus contrincantes sobre esta noche. Y el conteo por parte de Mauricio está iniciando, número 5, muy cerca del Mambo. Oye, cuidado porque estos hombres están entregando el todo por el todo. Apenas estamos arrancando con esta lucha, muy bien José Daniels. Hay que reconocer que a pesar de que son jóvenes, son luchadores muy aéreos, muy rápidos y están haciendo lo posible sobre esta lucha. Los tres tienen una historia muy impresionante. Israel Bala como el mismo Sigma que ha tratado de estar en la lucha extrema. Así también estar en zona 23 que ha sido parte de los carteles de zona 23. Es Dragon Kid que se ha convertido en campeón crucero de la arena Roberto Paz. Y un Metal Shadow que llegó de la Ciudad de México y que ahora sí se ha quedado, pues ahora sí, como emigrante de esta ciudad de Guadalajara. Vamos a ver inmediatamente cómo trata de llevar de costa a costa, esquina a esquina. Amenaza ahora sí con ese manotazo, Metal Shadow. Y viene Dragon Kid, parece que no hay nadie, no se encontró con nadie. Y ahora sí, esa patada blanca lo amenaza por allá a Metal Shadow. Y ahí lo está dejando, rápidamente llega Dragon Kid, atención porque ya lo está posicionando, lo deja ahí tendido en la tercera cuerda. Oye, así estamos viendo cómo ya se está preparando, está aplaudiendo, caminando por las cuerdas. Y la patadita que le acaba de dar, así atrapando a su contrincante. Oye, cuidado que no entiendo absolutamente nada. Todo ha pasado muy rápido, José Daniel. Pasado muy rápido, acaba de tocar las dos botas en la cabeza. Tremenda patada Filomena que acaba de conectar. Y viene el conteo, uno, dos. Y esto solamente son tres segundos, ya se acabó. Se acabó Israel Bala. Así es como se acaba, pues esta lucha, Metal Shadow, ha ganado esta lucha. Oye, lo estamos viendo y no lo creo. La lucha se ha acabado muy rápido, rapidísimo sobre esta noche. A todo el público nos está acompañando a través de Lucha Libre. Sale Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Estamos arrancando, estamos llegando sobre esta lucha. Gracias, Metal Shadow se está llevando la vectora de esta noche. Quédense con nosotros, porque estamos al pendiente de la siguiente lucha. A través de Lucha Libre, Seleconce. ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero. A un lado de la arena, Sele, disfrútala. ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué transa, banda? Les habla a su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero. A un lado de la arena, GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita. Doble salchicha. ¡Ah, no, hombre! Mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero. Lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo, el hipócrita, les dice a lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? ¡Se acabó! Buenas noches, mi gente hermosa. De aquí de la arena, GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí al costado de su arena, GDL. Véngan a probarlo. Hey, ¿qué tal a todos, mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. La comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones.